Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Debí partir, y a lo lejos, volteabas a ver Solamente te adoraba, llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías Que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla, aunque la de pendiente, porque yo regresaré Serás mía para siempre Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías Que no lo querías, que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías Si la batalla, ha quedado pendiente, porque yo regresaré Y serás mía para siempre Teo, si ya te olvidaste, que no lo querías Si la batalla, ha quedado pendiente, porque yo no sé Gracias por ver el video.